Recuerda que de forma extraordinaria, la NASA admitió públicamente que un objeto no identificado casi colisionó con una de las naves del proyecto SpaceX en el momento en que orbitaba, el 23 de abril del año 2021. Durante la transmisión en vivo, justo cuando la cápsula Crew Dragon se separaba del cohete Falcon 9, aparece un misterioso objeto. En el acercamiento, este es de un tono oscuro y de forma circular, se acerca y cambia su trayectoria, va girando en todo momento y cruza frente a la cámara en medio de los vehículos espaciales. En cámara lenta, podemos observar al objeto como cruza muy cerca y va girando al mismo tiempo que se desplaza. Esto obligó que la tripulación utilizara sus trajes presurizados en caso de un impacto directo con el objeto desconocido. En el acercamiento y en cámara lenta, podemos apreciar sus características y la forma en que gira. De manera sorprendente, se registró una extraordinaria grabación en la cual podemos ver a objetos de las mismas características girando en todo momento, mientras se desplazan en el cielo, el 19 de junio del 2023. Al final de la grabación, se reúnen los objetos y realizan una formación en B. Veamos esto con atención. Al compararlos con lo ocurrido en el espacio, podemos apreciar que son de características similares. En la grabación obtenida en Chicago, se puede apreciar que se trata de al menos cuatro objetos que en formación se mueven de esta forma a unos pocos metros de distancia sobre los techos de las casas. Si ponemos atención, el comportamiento y la forma de estos objetos son similares a lo grabado en el espacio. Veamos de nueva cuenta las comparaciones. Se trató definitivamente en ambos casos de tecnología no humana, la cual incluso, en algunos momentos, puede acercarse de forma peligrosa en las misiones espaciales. Un acontecimiento histórico cuando la NASA tuvo que reconocer que una misión se vio en peligro debido a la presencia de un objeto desconocido.